¡Suscríbete al canal! De hecho voy a quitar esto ya Bueno, no, voy a dejarlo porque igual Nos vendría bien tenerlo aquí apuntado Vale, de esta Hemos atravesado todo el bosque negro Y hemos llegado a un claro súper bonito Chicos, mirad esto, ¿vale? Es que mirad este claro que bonito es, con el mar al lado O sea, es precioso Hemos hecho una casa aquí Y poco más, tenemos aquí el boss Al segundo boss ya invocado, que es el sabio Para invocarle hay que poner semillas milenarias ¿Vale? En el altar, le hemos invocado Pero no hemos podido matarle, así que bueno, ya lo veréis en otro vídeo Eh... El bosque negro lo hemos explorado un poquito Hay cuevas de troll, tumbas Hemos muerto un montón de veces Sobre todo con el sabio y con los lobos Hay un bioma nuevo que es la nieve, ¿vale? Esto es nieve, son montañas muy altas, hay nieves en las que hay lobos Y los lobos nos guanchotean A ver, ¿qué más he hecho? Eh... bueno, hemos puesto la carbonera Que lo que hace es convertir madera en carbón Hemos puesto el horno Que convierte pues las menas, ¿vale? En lingotes Y... A la forja, también la hemos puesto La forja con el yunque Que procesa todos esos lingotes en armaduras ¿Vale? Por ejemplo, en el hacha de bronce Que es el hacha del siguiente tier Tenemos la de Silex Y esta es el hacha de bronce Que es la del siguiente tier, ¿vale? El cultivador para poder plantar semillas Clavos para poder hacer carros Con los que transportar recursos Que tengo un carro aquí, por cierto Este carro Que lo hicimos en stream, por cierto Me traje todas las cosas de aquí a aquí Atravesando el bosque con el carro Fue una odisea tremenda Mmm... Ah, bueno, y armaduras también, ¿no? ¿Para qué pasa? Armaduras, casco de bronce Eh... Pandones de bronce Coraza de bronce Esto es nuestro siguiente objetivo, ¿vale? Conseguir bronce El bronce se consigue con... Estaño ¿Vale? Con estaño y con bronce Los procesas los dos Aquí, en la forja ¿Veis? Con dos de cobrino y de estaño Haces bronce Ya está Y el bronce es para hacer, pues Las armaduras Y todo del siguiente tier Y... Ahí va, mentosico Y poquito más, ¿vale? Voy a desmultir a estos A estos sinvergüenzas Y hoy buscaremos un poquito más de De bronce Y nos haremos el hacha Y a progresar un poquito Ah, por cierto Llevo todo Llevo el set de troll Matando troles Que están en el bosque negro Son muy grandes Pero son muy fáciles de quitear, ¿vale? Son muy fáciles Y con flechas y tal Los vas matando Está guay porque te da un bufo de sigilo Que creo que los enemigos Tardan más en descubrirte ¿Vale? Y además, pues eso Da más armadura Tengo 19 de armadura Antes teníamos 5 o algo así Y poco más Otro lado ya han... Eh, buenas tardes Han respauneado Hola Hola ¿Qué hacemos hoy? Deberíamos buscar bronce, ¿eh? No Deberíamos ir a matar al... Eso Tenemos que matar al... Al élder, sí Correcto A ver, yo aconsejaría matarle Ya con armadura de bronce, ¿eh? Pero eso es un coñazo, Jair Pero es que tarde o temprano Vamos a tener que farmear bronce, Shatz Mejor tarde Uy, mira Hay un arma aquí A Edhir de bronce Es como el mejor amigo de un guerrero Qué guapa, ¿no? Quita un montón Tengo un trofeo de enano gris chamán No hay una arca ¿Por qué, coño? Hay un ciervo nadando aquí Es que qué putada No hay... Hay flechas de bronce Pues estas flechas Sería guapo hacerlas, ¿eh? No, para el élder Son las de... Claro, las de fuego Las de fuego, claro Tenemos que poner hogueras Si podemos Sí, pero ahora está ahí invocado Bueno, pero que alguien coja el agro Yo no creo que con las hogueras Vayamos a hacer nada, te lo digo Que sí, que sí Que si las pisa, coño Es un puto árbol Pero es que no creo que las pise Bueno, no sé Se puede intentar Adrededor del círculo Las tiene que pisar Vale, pues hagamos... Es que... Yo creo que nos van a hacer falta Dos arcos, ¿eh? Es que uno se nos va a romper Eso es verdad ¿Cuánto cuesta el arco? Nada Y por lo menos... Cuesta dos cueros y dos palos O sea... Flecha ígnea Yo estaba buscando gaviotas Me he ido al quinto coño Diez madera y ocho cuero El arco, ¿eh? Ojo Hostias Pues cuero Yo matamos jabalí Yo tengo doce de cuero y yo Yo acabo de conseguir once Mira, aquí hay otro jabalí Ah, pues mira Flecha ígnea nos pide resina y plumas Y tenemos que llevarnos comida Bien de comida Tengo siete plumas Resina... Vale, resina tenemos un montón Y plumas... Yo tengo nueve Y ha habido creo que doce Por ahí Los gremlins estos sueltan resina Aquí hay plumas Sí, resina hay un montón, ¿eh? Tengo yo nueve plumas, a mí Vale, pues... Estaba buscando gaviotes Gaviotes Madera Gaviotes Hostia, gaviotes Esto es núcleo de madera Inclusivos Espérate, núcleo Voy a... Voy a poner una cocina Voy a poner una cocina fuera, ¿eh? Porque ahí... He quemado la madera, soy gilipollas Ahí se quema A ver, de comida tengo siete de muslos Seis frambuesas Y cinco mermeladas Bueno, las frambuesas voy a guardarlas Para ser arándano Para ser mermelada, ¿eh? Sí ¿Pero la mermelada qué te da? Pues te da mucho más que la frambuesa y la otra Ah, pues yo tengo frambuesas Ocho frambuesas Ocho y ocho arándanos Cuesta una mermelada Y te dan cuatro mermeladas Lo ideal ahora mismo de comida es Huesitos de... Bueno, huesitos Pollo Mermelada Y frambuesa o setas Uno de los dos, ¿eh? Ahora mismo, por alguna razón Ahí en la orilla Ahí en la orilla están saliendo un montón de... De nix, de esos, sí De los lagartos Ah, pues mira Las colas de lagarto también Pero vamos a ver ¿Te quedas quieto? Coño, el puto jabalí ¿Cuánta carne tengo yo? Hay que pesar los gris sucios, ¿eh? Diez Joder, pues yo me acabo de ir al quinto coño Y no me han aparecido Me ha sorprendido, la verdad Yo me he venido al bosque Y tengo ya tres, aquí Claro, es que en el bosque azul Es el oscuro y más No, no, el bosque aquí es la de casa Para buscar madera Ten cuidado con los lobos Los lobos te guanchotean, ¿eh? Como te piden sin comida Te van a guanchotear Ya tengo 90 de vida ahora ¡Hostia, que luck! Ahí me va, perfecto Un bichillo se ha hecho teleport Delante de mí Se concentra el universo ¿Por qué desaparecen las putas gaviotas? Mira, yo en lugar de picar árboles Cojo los árboles jóvenes Y ya está, tío ¿What? Ir en sigilo te gasta energía Sí Yo creo que lo que hay en frente de casa Es el bosque negro Donde estuvimos ayer, ¿no? Río Mira, el bosque Es que el bosque lo ves en el mapa O sea, el bosque más oscuro Es el bosque negro No, pero ayer nosotros cruzamos en En lancha Bueno, lancha A eso que hay enfrente Vaya, vaya snipeazo Le acabo de meter a un cierre Y había una cueva de troles De locos ¿No matasteis al troll? No Malardo, Jesús Podemos ir a farmearlo A ver, en un espacio abierto, vale En una cueva, no Yo tengo el set entero de troles Ajá Y nosotros con piel de conejo aquí Piel de conejo Uy, no tengo espacio para esto Voy a tirar la piedra, creo Por culo Prefiero la madera Bueno, espérate Yo tengo la túnica y el sombrero También te digo una cosa Los juegos en los que tú matas un conejo Y te crafteas una armadura XD Que una piel de conejo te da para hacerte un tanga Y da gracias Y de hilo ¿Ves? Esto es bosque negro aquí abajo Esto aquí abajo es bosque negro también Acabo de matar Tres jabalís de un bastonazo Mira, Shad Esto es un yacimiento de cobre Voy a marcarlo Voy a marcarlo Yacimiento de cobre aquí Tío, que pena que lo que yo marque no salga, tío ¿Qué pide el pico ese que te hiciste tú? Pues te pide, creo que ocho de bronce Uuuh Ah, que sea este pico de bronce Este... Sí A ver, hay bronce en el cofre por si queréis hacer uno Yo me lo he hecho y me estaba yendo yo por cobre Digo el martillo Ah, el martillo es una mierda Ah, vale A mí no me gusta, eh Yo me he hecho el pico de bronce porque estoy yendo yo por el bronce Para picarlo más rápido Voy a poner aquí una hoguera para hacernos aquí la comida Porque las de dentro no se puede Tenemos un yacimiento de cobra al lado de casa Qué worth it, tío Pero grande Sí, sí, grande, enorme Como mi... Tú ayer... Ayer no te metiste en la... En la barca No, yo no Yo he hecho cosas de provecho Y nosotros, explorar Vaya pussy Esto está aquí... Ah, carbon Hay muchísima diferencia Entre los bichos normales y los que tienen una estrella Podríamos hacer la cultivadora Porque eso nos da... Podemos plantar las... Las... Las frambuesas Sí, 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 es worth it Es worth it hacerse la cultivadora Esto lo voy a sacar de aquí No vale para nada No veo una mierda ¡Que me quemo! Esto no vale para nada Ahí va, toma la gaza No entiendo por qué no hay algo para romper cosas Te lo juro Qué pesadito eres, ¿eh? Pero escúchame Los pantalones... ¡Que se guarden las cosas! Túnica harapienta no vale para nada Porque ya tenemos un tier superior ¿Para qué queremos la túnica harapienta? Ah, yo la tiro al suelo Yo es que la quiero tirar Pero es que tú la ves ahí brillando Y me molesta, ¿sabes? Pues a él le molesta mucho tirar las cosas al suelo, hijo Debería de spawnear, tío Tíralo al mar Hostia, me muero ¿Te has hecho la cultivadora? No Estoy cocinando ¿Qué es eso? ¿Qué has cocinado ahí? No, eso es un ojo de los de mierda ¿Ves? Esto lo puedes tirar si no lo quieres Que para algo servirá, imagínate Voy a guardarlo aquí en el carrito Porque yo he hecho una sala de cofres Para que tú guardes las cosas en el carrito Coño, es que es verdad Hay que organizarlas en el cofre Yo le he puesto las cosas organizadas Lo que pasa es que todavía no hay Ahora hago los carteles Porque necesitaba Necesitaba carbón Pero acabo de coger 20 de carbón Que se han caído del horno Rubíes Vale, pues voy a sacarlo del carrito Y lo voy a ordenar ahí Ah, vale, aquí están los trofeos ¿Qué tal estás hoy, doña Roja, Lea? Todos tenéis pico, ¿no? Sí ¿Ves? Nos sobra un pico de cuerno aquí Yo me tengo que mejorar las herramientas Porque las que tengo son de piedra A ver, voy a coger el pico y lo voy a tirar al mar Tío, es que tengo aquí al lado Es que las cosas del suelo no despaunean Qué mal Vale, monedas ¡Pum! Tenemos 400 monedas, ¿sí? Tenemos muchas, sí Hay que encontrar el mercader ese Creo que leí que estaba en el pantano Pues mira Me flipa cómo se ve la rama del League de Azil aquí arriba Del League de Azil Ya tenemos la razón perfecta para cargarnos al bicho Esto, esto aquí Esto aquí A lo mejor te cuestan 1500 monedas las cosas, ¿sabes? Sí, es Ámbar Le puedes comprar la caña de pescar y el cebo Me voy a llevar aquí Esto aquí Me quería poner, Río, en mi stream Una cosa que se canjease con puntos Que dijese Claro, tú lo compras y suena Ah, ya estoy cocinando las colas Tenemos un montón de cosas, tío Hostia, tú tengo 15 colas Vale, ya tengo comida Increíble Tengo comida ya aquí para un regimiento Madera, núcleos Piedras Silex Me mola lo de que si el cofre está vacío Te lo ponga En plan, ya no mires aquí Que no vale para nada Que está vacío Lo que nos mola es cocinar Porque tienes que quedar aquí Mirando el fuego como un retrasado Hostia, 47 plumas hay aquí ¿Tantas? 47 plumas Tengo yo nueve Es que tenemos un montón de recursos repartidos En mil cofres, tío Estoy llevándolo todo al almacén Hay que ordenarlo Estoy llevando todo yo al almacén Voy lleno Hay que hacer muchas flechas de fuego Yo tengo 200 ya A ver, yo iba a ir a mejorar Y se me ha olvidado Esto por aquí Esto aquí Fragmento de hueso Esto aquí Pieles ¿Dónde guardo yo las pieles, tío? Cogiste los trozos de hueso que había aquí, ¿no? No sé Ah, no, aquí hay Aquí hay La resina y las pieles donde las meto 5 de madera y 3 de bronce Voy a echar estas mierdas al mar que me estorban mucho Un pico y un harapo, ¿sabes? ¿Para qué queremos esto? ¿Cómo se le puede subir el nivel al banco? Ya está a tope, creo Por lo menos está a tope de lo que podemos ahora No, ya Yo no hay más El siguiente banco es la forja ¿Tiene 5 de bronce? Eh, mira Mira en el cofre que está al lado de la forja Pero me pide nivel 4 de banco de trabajo Para mejorar el garrote Ah, lol A ver Tiene que haber más Más tiene que haber Míralo en elaboración Lo que tenga una estrella es lo que mejora el banco Y solo hay dos cosas por ahora para mejorar el banco Claro, pero que necesitaremos más materiales Creo que hay madera fina o algo así Que todavía no la hemos descubierto Nos hace falta el hacha de bronce Para poder picar los árboles más gordos Los que te ponen que no les haces daño Mira, al lado de la forja Hay un cofre con Donde están las bronce y todo eso Hay 8 de bronce Estoy por hacerme el hacha O el cultivador ¿Hacemos el cultivador mejor? Sí Es que nos va a dar comida A ver, cultivador Nos hace falta 5 núcleos Y 5 bronce Pues ya lo hago y te lo doy Hostia, voy a mejorar el arco 5 esto El núcleo de madera ¿Dónde estaba? Lo tengo Ah Hostia, creo que lo quemé No, pero tiene que haber aquí Sí, hay por ahí Sí, sí, aquí hay ¿Y madera normal hay? Vamos a empezar a guardar todo en el almacén, ¿vale? Ya lo medio organice Hay madera normal, pero creo que 20 No, necesito 5, creo Por cierto, las armas del banco de trabajo se reparan en el banco de trabajo, ¿eh? Y las de bronce en la forja Se reparan diferente Mira, cultivador ¡Pum! Cultivar césped zanahoria Aveto joven, pino joven, haya joven Yo tengo zanahoria Toma, 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 coge Yo tengo... Ojo ¿Y cómo se usa esto? Dáselo al río ahora para que les bloqueen cosas también Vale Toma río Coño, está apagado el fuego del caldero, ¿por qué? Voy a por madera Porque habrá llovido Cultivador, ¿sabes? Es una puta voz Coño, si me estoy muriendo Que no tengo comida Como una seta de mierda Lo voy a guardar aquí en el... Espera, trae, trae Que voy a ver cómo se usa Es que no sé cómo cojones se usa Oye, hay mucho... Hay una comida ahí En el... En la sauna No, hay una no Hay varias comidas Hostia, el roble Carbón nuevo Escucha, el árbol de roble es gordísimo, ¿eh? Esto es un nuevo material seguro A ver Cultivar Me quemo Me quemo, me quemo, me quemo Pues aquí El daño de fuego... Un poco me Y ahora Vale No sé cómo se usa esto ¿Por qué? ¿Qué te dice? Coge, eh... Coge una semilla Sí Y... No sé ¿Con qué quieres usar semillas de zanahoria? Pues coño, con el suelo ¿Con qué le voy a querer usar? Es que hay una opción que pone cultivar Con el arma ¿No te deja clic derecho o algo? Mierda Ah, zanahoria Ah... Ah, solo puedes cultivar zanahoria, sí Me muero, me muero, me muero Mierda, me he envenenado y estaba a dos de vida Perdí habilidad Joder Estaba en el bosque y estaba lleno de enz Vamos a dormir, por favor ¿Y no puedo cultivar los arándanos y eso? O me... Necesito la semilla, ¿no? Imagínate Parece que... Cógela Ya, pero ¿dónde cojo semillas de arándanos? Ya, es verdad Escúchame, vamos a mí primero, espérate Ve a buscarlo A mí Mier Río, me cago en la puta que no puedo pasar Ahora Voy a buscarlo Estaba cogiendo madera y me apareció un puto end verde que me ha envenenado y me ha matado Semillas... Arandan... Uy, se me va por la ventana, hice un pro Valheim Búscalo mejor en inglés, ¿eh? Ya Arandanore seeds ¿Cómo? Sí, arandanore 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 seed Arandanore blueberry en inglés Casi aciertas Dios, tío Estaba como a 32 de hacha y ahora estoy en 27, tantas veces que he muerto, ¿sabes? Parece que no se pueden... Que no se puede craftear Así que creo que luego nos vamos a necesitar la miel Las mieles para hacer hidromiel O sea, las mermeladas para hacer hidromiel Vale, pero por ahora la mermelada nos vale de comida, ¿sabes? Ya Yo decía por ir guardando Es que lo suyo era tener un pequeño huertito con arándanos y demás, coño No se puede No entiendo Qué tontería, espero que lo pongan Que cojas arbustos como en el Stardew El Stardew no, en el... Don't starve Y los plantes, coño El Don Stardew El Don Stardew ¿Cuánta madera tengo? A ver, necesito esto Resina ¿Habéis gastado toda la resina? No, hay uno... En uno de los cofres en el almacén tiene que haber Lo está moviendo todo aquí el... Sí El ordenador Yo es que me hice 200 flechas de fuego, ¿sabes? Ya, y nos has dejado sin resina No, pero en el almacén hay... Que no cojones Que en el almacén hay un montón de stacks, creo O uno Yo llego para allá ahora ¿Dónde están las monedas? Aquí en el almacén Porque tengo yo aquí Hay como 600 monedas, eh Yo quiero encontrar al tío ese Y luego te vende un cigarrillo por un millón de monedas Seguro, ahora te vende una resina por 100 monedas Que no son fáciles de conseguir las monedas Yo no creo que sea todo tan caro, eh Y si rompemos los cofres estos que puse fuera para... Sí, yo creo que sí Esto lo va un poco ya Vale, yo llevo resina Llevo plumas Coño, hay una legión de tíos aquí No me están viendo, no me están viendo, no me están viendo Ah, no, sí me han visto No entiendo el sigilo Ah, no, se van Hasta luego Te devuelve el 100% de los materiales, ¿no? Sí Creo que sí Esto está guay, en Ark Como es una mierda, como quieras quitar algo Como es lo suyo, ¿no? Hostia, que es lo suyo Cuando quieres demoler algo, perder las cosas No tiene mucho sentido que aquí rompas algo y te den 100% de las cosas, la verdad Hombre, tú cuando rompes una mesa de madera, tienes madera Pero si tú tiras una casa abajo, no puedes aprovechar nada O sí Pero no el 100% de todo No, el 100% no Hay otros surfis en los que rompes algo y te da, por ejemplo, el 20% de los materiales o el 50% Sí, es lo normal No el 100%, coño Un poco yo equis de eso Pero bueno, que está en Early Access Mientras no me toquen la física de los troncos, yo estoy feliz Hostia, es que lo de que se caiga el tronco La polla, tío A ver, si te cae en la cabeza, no No, pero es difícil que te caiga encima Habla por ti Malardo A ver, aquí hay pieles que no puedo coger Ahora sí Vale Pues llevo dos stacks de madera, para que las quiera Hay un cofre que no consigo romperlo sin pegarle hachazos a la escalera Así que va a quedar ahí Eh, si le das al click a la rueda del ratón con el mazo Tenéis frambuesas Ok, porque aquí hay un... Eh, lo destruyes ¿Qué hay arámbara? Esta es de broma ¿Una arámbara? Sí, con el botón central rompes todo Tesoros, piedras y minerales ¿Por qué has puesto puto suspensivo? En los carteles Están ya puestos Estás de puta broma Y yo liándome hachazos con los... Madera Es que es tonto, Río Sí, soy Yo le pego unos pocos hachazos a un poste, eh Sí eres Sí eras Trofeos... Corazones Ah, vale Mecánicamente, un jabalí Ya, ya, ya No se vea que era Es que llevo el inventario ya, ¿verdad? Correcto Es que me faltan por poner carteles ¿Por qué tengo semillas de zanahoria? Ah, porque estaban en el baúl Eh... Ahora me las das, las planto Ay, no cae más esto aquí Que he plantado tres ¿Dónde pongo las plumas, tío? Hostia, se acaban de caer 25 árboles aquí ¿Tenéis dos frambuesas? ¿Alguien tiene dos frambuesas? Yo tengo doce Dame dos Por favor Espérate, ahora voy Corazones Espera, voy yo para allá Y así cojo un poco de cobre ¿Qué necesitas? Frambuesas Para hacerme mermelada Tengo 21 arándanos Que creo que ha tirado río No ¿No? Pues estaban ahí en casa A lo mejor estaban en algún cofre Que has roto Estaban en... Estaban... No, pero se caen las cosas del cofre Dame bitch Claro, pero estos es que estaban en el suelo Toma Hazlo todo Vale Voy a picar un poquito de cobre primero Ay, chicos Qué pesados sois De verdad, eh Grisasillo este de mierda Fuera aquí Vamos Más tonto que una de un bacala proya Qué sitio más bonito Eso traía a vivir, de verdad La verdad Que he tenido una buena idea Venir aquí, eh De nada Me encanta que lleves 150 piedras en el inventario Te diga Tienes demasiado peso Y tiras un diente de león Y dice Ah, ya estás bien Ya estoy bien Qué alivioso No tengo No sé mi zanahoria Tengo yo No le digo a Riff Ahí está Ah, que me quemo Y esto ¿Cómo sabremos cuando está ya listo? Pues porque Saldrán las zanahorias Toma Zanahoria Sana Toma Toma Gua, pedazo de cimiento de cobre, hermano Dios Toma Va a quitar esta puta piedra de aquí Volver a subir pico Pico, 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 mazo ¿No le doy a los dos a la vez? No Pero bueno ¿Cuántas semillas hay? Ahí hay catorce Bien, 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 bien Hostia, lo que nos va a hacer falta es estaño, tío Eh, pero las piedras las voy a tirar a todo por culo No sé No sé Voy a romper todo este yacimiento Que el otro yacimiento estaba al lado de los lobos ¿Y esto no hay que regarlo, Nina? No tengo ni idea No existe ninguna regadera que ella haya visto Voy a dejar aquí la hoz para no perderla Lo de tener que llevar el equipo en el inventario Ya, eso está un poco mal Eh, falta una interfaz de equipo Pero como el comer, vamos Chicheñol Y no equiparte las cosas ahí con el clic derecho Un poco estúpido eso No, o sea, equiparlas con el clic derecho, sí Pero que pasen al sitio de estar puestas No al sitio de estar en la bolsa Claro Toma, arreglao Es que no tiene sentido, ¿sabes? O está equipado o está con la bolsa Madre Llevas el equipo puesto y lo tienes dobladito en la bolsa Arreglao Arreglao el boquete ¿Cuánto cobre llevo? Veinte, vámonos El ojo de enano gris este, ¿pa qué mierda? ¿Cómo es carrileo, tío? Eh, no tengo ni idea Todavía para nada Yo creo que hay cosas que simplemente no valen para nada Si va a venderse las al mercaderí y ya está Madera Pum, para adentro ¿Cómo es carrileo con el bronce, tío? Me imagino que luego habrá plata y oro, ¿no? Bronce, aquí está ¿Qué? Habrá diamantes como en Minecraft Sí, naderite ¿Naderite también? Increíble Llevas demasiado peso Tiro un diente de león A ver, te llevo el carro Es verdad Tráedmelo, porfa Sí, claro Tráedme el carro que no puedo caminar A ver Que alguien me traiga el carro Y lo lleno de cobre Eh, pero que no sé cogerlo Tienes que ponerte entre las dos barras Y darle a las barras Te pone a usar Oh Increíble Tráedmelo para acá Tiene bastante sentido He de decirlo Lo que me costó llevar el puto carro De la otra casa A través de todo el bosque hasta aquí ¿Tú lo viste en directo? No, tú no estabas No, se acababa de ir Sí, se acababa de ir De hecho se me rompió en medio del bosque Era humano Tuve que crear un puente Para cruzar un río O sea, flipas Vaya odisea Lo tiraste al agua Sí, sí, sí Pero hija de puta Puedes correr, eh Con el carro Te veo en la lejanía Qué guapo Hostia, me lo he cargado ¿Se ha roto? Me he chocado Contra un arbusto Vale, puedes recoger los materiales Irte al banco de trabajo Y crear otro, eh Eh, se ha roto contra un arbusto Sí, sí Estaría tocadísimo No, no, no El problema es hacer eso Vale, puedo tirar esto Bueno, puedo llevarme, por ejemplo Vale, lo voy soltando Pero es que se rompe literalmente Con un suspiro No No, no Sino que ese carro ya estaba tocado Ah, vale ¿Hiciste otro? Aparte de ese Ese, ese Pero es que ese me lo hice en medio del bosque Y hasta aquí se me golpeó con mil cosas Por eso Es que entonces te has hecho tres Que no, que no Que ese es el segundo carro ¿Cómo se...? Bueno, lo bueno que tiene es que Aunque se rompa Tres, sí, es verdad El primero que se me cayó al agua Luego otro que rompiste Este Y este, sí Pues va por el cuarto carro Pues es un gasto de cobre que flipas No hagáis más carros Que no, que no, que no Que eso no gasta nada Porque cuando se rompe Recuperas los clavos Ah, vale ¿Y cómo se construye? Pues en el cuatro O sea, en el cuatro, perdón En el martillo Es que tengo un martillo en el cuatro Y en... En misceláneo creo que es Sí Pero lo de tener que construirlo Con la mesa de trabajo aquí al lado Es un... Es que lo de construir con la mesa de trabajo Es que la mesa de trabajo requiera un techo Es un... Hay cosas muy sin sentido todavía, eh Sé que han querido darle un poquito de realismo Pero hay cosas que no tienen sentido, tío Vale Ven a mi bebé A ver, yo me voy a hacer otro arco ¿Vale quieto? Ya lo estoy usando a alguien, vale Suéltalo Espera No, espera Ah, como cuando lo empezaste a usar, ahí Vale Perfecto, loco Mira, he guardado aquí el cobre Pero falta resina Hostia ¿Qué se escapa? ¿Qué se escapa? ¿Qué se escapa? Cuidado que va para el agua, eh Coño de la madre Se ha gastado la resina, el trozo de mierda Que no, que yo he metido ahí en el almacén Sí, nueve Nueve solo, no puede ser No, tiene que haber más No, donde los trofeos han metido 50 de resina Vale Pues ahí había más ¿Lo ha metido donde los trofeos? Hostia Eh, que rompes, que rompes Pero ¿cómo se puede hacer ocho de año contra un arbusto? Me encanta el concepto Cualquier juego Crafté una mochila Valheim Un puto carro Un puto carro Hombre Tiene más sentido Tiene sentido Mola un montón, la verdad Vale, esto lo dejamos aquí Y aquí voy a coger A ver, suéltalo, ¿verdad? ¿Dónde estaban las plumas, Río? Las tengo yo Vale Dale, caña Soy minero Ah, vale, que no puedo cocinar porque... Como guanchoteo, tío Te está lloviendo Ya llegaste tonto ¿Pero eres poco o qué? La mecánica de minar me mola que flipas, eh Ahí también, ahí me encanta Es que el arco se puede gradear Ojo, que sí se puede gradear, eh Ojo, pero bueno Te lo voy a mejorar Mira, mira, mira Sí, yo ya me lo he mejorado Sí, pero lo malo es que te ralentiza muchísimo Nivel 3, ya Lo tengo Yo tengo el arco al... ¿A qué nivel lo tengo? Al 2 Dejadme comer, cabrones Muy pesados, eh Iban a golpear la tierra Y ahora me voy a hacer uno Mierda Se me ha roto el pico Joder, se me ha roto el pico ahora, tío Me voy a hacer un arco mierda Estoy piedra, también lo voy a dejar La resina la voy a dejar también Vale, pues vamos a reparar el pico Tenemos como 30 de cobre en el carro, eh No, ahora sí que tenemos 30 Pues nos va a hacer falta estaña Para poder convertir todo eso en bronce Lo bueno de ser varios en este juego Es que, joder, se disfruta más Lo malo es que tenemos que equiparnos al triple ¿Sabes? O sea, triple de materiales Ay, ahora no tengo madera Yo tengo madera, creo Ah, no, mentira, no tengo nada Me mola que según vas llenando el carro Van apareciendo más cajas Van apareciendo cajitas dentro, sí Como que lleva más peso Eso mola, tío También me mola que si lo llenas absolutamente de stacks de piedra Que debería pesar como 7 toneladas Aún así lo puedes llevar en plan Lo puedes llevar al gustísimo Estos, estos conejes aquí no me gustan nada, eh Los va a quitar Mira Amigo, eres pesado Voy a tirarme el bufo ¿Pero para qué? Nah, ya se nos recargará cuando vayamos a por el sabio Pero a ver, lo tiro a mi lado, cabrón No, pero no reza la energía Nah, es una mierda, eh Solo vale para correr Claro, para... No, pero la devuelve más rápido, ¿no? Que va, que va, que va Gastas un 60% menos de esta mina ya Al correr nada más Pero utilizando el pico Gasto lo mismo Nah, es una mierda, eh Nah No vale la pena Hay un pollo de estos Ahí, ahí, ahí Luego nos queda media piedra todavía, eh Hostia, uno grande Ah, se va, se va Pues voy Uy, que le he dado al suelo Vámonos Esto es Ajo 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 A trabajar ¿Era así, no sé? Al monte de trabajar Más o menos Ay, un gris sucio De estrella Hostia Qué pesado Bueno, me voy a un choteado Eh, que tengo que comer Ay, ay Me muero Ah, que no tengo energía, tío Que pesados son De verdad Que enemigos tan insufriblemente pesados Ay, no tengo esta mina Ahora Coged la resina, eh Que nos hace falta para la... Sí, ya está Sí, sí La estamos echando ahí al carro O sea, que un yacimiento de cobre Nos puede dar fácilmente 50 o 60, eh Pero para picarlo entero Te tiras aquí un día entero Realista es Sí Esto ya no es cobre, ¿no? No, esto ya no es Pero aquí sí Así que la energía es un coñazo Se recarga súper lento, tío Ah, pero seguramente después Claro Claro, seguramente luego comeremos cosas con la recarga Pero la energía Pero la comida no recarga nada, energía Pero te da más Te da más, ya Pero tarda lo mismo en recargarse, quiero decir A lo mejor hay comidas que tienen un bufo de que te... Espero No, o que a lo mejor Llegar a un punto en el que la barra de energía ocupe de un lado al otro de la pantalla Sí, pero luego para recargarla no veas, ¿no? Nah, seguramente nos falten 100 millones de pesos Vale, otro grisillo, cuidado Ay, coño Me ha tirado el mierda Me ha tirado el bufetón, tío, ¿eh? Vaya bichis lap Te voy a ir recuperando Te voy a ir recuperando la mina, tú tranquila El machismo, tío Cuidado, que no lo des al carro, no lo des al carro, no lo des al carro Ay, ay Ya hay 41 en el carro, ¿eh? Uf, yo creo que ya no es Esto sí Eh, viene un azul, ¿eh? Por detrás Un gris sucio Tienes un gris sucio de tu lado, ¿eh? ¿Yo? Lol, se ha roto ya Estaba yo por aquí también Ah, coño Ay, de verdad, que personas más pesadas, colega Bueno, personas no son Me ha echado un lol o algo Me ha echado un lol Esto es de lo que se pique a maestro allí en normales Ajo, a trabajar ¿Era así? Al campo a trabajar No, no, al campo a trabajar El monte Uf, os lo inventáis No, era ajo, ajo, ajo a trabajar No, era aivo, aivo, a casa a descansar Ahí voy a descansar A casa a descansar No Pero es que había una cuando iban a trabajar Y otra cuando iban a descansar Ah, claro Y creo que era al campo a trabajar O al monte a trabajar A la puta mina les veía yo Vale, echad cosillas en el carro Que me lo llevo, ¿eh? Boom Yo estoy bien, de peso Tengo uno de cobre Boom Hostia, que vienen los malos Ay, qué pesaditos, tío Hostia Tú cuidado con el carro Uy, verdad, lo estoy reventando Eh, se me ha muerto el ratón ¿Por? No sé, no me puedo ver Ah, no, que estoy como aturdido ¿What? Vale Eh, no, sí ¿Se me ha muerto el ratón? No sé Vale, me llevo el garro Pues de noche estás en el bosque Como no espabiles Ay, jo a la tumba, ¿eh? Ah, ahí está, ahí está ¿Ay, jo? ¿No era? ¿Ay, jo? ¿Ay, jo? Era Ay, jo Ay, jo a trabajar ¿Que no es Ay, jo a trabajar? Que sí, coño Que había una cuando ellos iban a trabajar Pero que decía al monte a trabajar o al campo, ¿no? No decía eso Decían Ay, jo a trabajar En Latinoamérica era hijo a trabajar Bueno, bueno ¿Y cómo se llamaban los enanitos? Los enanitos no han ganado Eh, enojadito ¡Hostia! Jabalí nivel 2 Enojadito, cachondito, susito, deliciosito Deliciosito ¿Qué cringe me da eso? ¿El delicioso? Sí Me veo latinoamericano A mí todo lo latinoamericano Me hace gracia Estaría bien dormir Eh No estaría bien dormir, la verdad Hostia, los nixes estos Aunque tengan 80 estrellas Se mueren un golpe Tenemos un montón de stacks de madera, tío Vale, la resina Hostia, pues estos para carne cunden bien, eh Sí, sí, sí Joder, qué me sale Yo creo que salen cuando llueve Porque cuando llueve hay 50.000 Puede ser Había una gaviota por aquí Pero la he perdido, hija de puta Es que no sé dónde ponerla Bueno, meter la resina donde los trofeos, tío Es que no sé dónde meterla Pero meterla donde la madera ¿La resina? A ver Jabalí Es lo suyo, ¿no? No sé Pero ya está Trofeos Esto aquí Pum, ya está Joder, no te vayas, gaviota Ay, gaviota Tú sigues creyendo Uh, tengo tres en mermelada ¿Puedo regalar a alguien? Eh, yo hice 17 de a ti la mitad Pero bueno A ti como te he chupado tres pingos Sí, la verdad ¿Quieres tres? No, yo no te voy a dar nada ya Porque si quieres tres mermeladas No quiero nada Se calzó de ser buena onda Te he hecho el cultivador, eh, espabilada Tengo carne No quiero nada tuyo ¿Setas? ¿Alguien tiene setas? Eh, gaviota, gaviota No, cabrón Esto es mío Vale, eh... Te vas a probar mis zanahorias ¿Qué no? Dice Devuelve el cultivador ¿Qué cultivador? Esa será lista, ¿sabes? Esa será loca Se cree que el cultivador se lo dio Odin Voy a hacer una crema De zanahoria Esto guapo ahí Vale, voy a meter Pa, 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 10 Pues hay que meter carbón, hermano Ahí, jo No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas A la piedra Espera, que te pego un flechazo ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Eh, tesoros Se ha ido ¿Dónde tenemos el carbón? Ah, en el que está al lado de la forja, ¿no? ¿Qué he cogido? No Se me ha escapado una cavidad Se te ha quemado la comida que has puesto, ¿eh? Joder Es que es un coñazo, tío Hola, ya tenemos carbón Vale, pum, pum Me matará más lagarticos de estos ¡Ahí va! ¿Qué más ha aguantado un golpe? Eh, soy parte de aire de crear un cofre De hecho, voy a hacerlo ahora mismo Los de dos estrellas te aguantan tres golpes Voy a poner un cofre al lado de la carbonera Para meter el carbón, ¿vale? Va, tanqueo, tanqueo Joder, colega, ¿cuánta vida tienes? Cofrecito, aquí A la morida Hostia, lo del escudo está de puta madre Sí, sí Mete el carbón aquí Vale ¿Qué lo pasa? Como siempre estoy sin esta mina, colega Vale, perfecto He puesto un cofre al lado del horno Para meter el carbón, ¿vale? Perfecto Tenemos el carbón al ladito No, no, si a estos los puedes farmear Tú lo que quieras Te quedas aquí cinco minutos De hecho, voy a meter un stack entero Bueno Te vienen 84 Bueno, sí, voy a meter aquí Los pesados Lo que mola es que si estamos los dos Delante del bicho Es como que el escudo Ocupa más que nosotros Y para los golpes Todo funcionando, perfecto Eh, me muero Hola, lagartillo Eh, tengo dos carnes Ahí me va a finita Vale, pues voy a ir al agua A ver si encuentro estaño ¿Habrá estaño? Eso estaba en el bosque oscuro, ¿no? Eh, si dormimos Creo que sí Pero se supone que el estaño Sale al lado del mar Pues aquí no hay estaño Por ningún lado, ¿eh? No, aquí no va a haber Bueno, espérate Sí, hay que echar un sueñecito ya, ¿eh? Sí, el segmento de estaño Let's go Ojo, te ayudo No, no, es chiquitito Mira a ver si hay otro No Ojo, que tengo 60 plumas Ojo, para flechas, ¿eh? Yo tengo 120 flechas Hay que hacer más Yo tengo... Yo tengo 200 Yo creo que con esa nos apañamos Para el Lender, ¿eh? Pero... Yo llevaría 200 cada uno Porque yo me gasté las 100 El otro día Así que... Con 200 yo creo que vamos bien Eh, un verde Un chamán Eh... Me da mucha pereza Envenenan los hijos de puta Ya, es que me da mucha pereza matarlos No es porque son fuertes Es que me da pereza No, ya está muerto Le he quitado 80, ¿eh? ¿Estás oído esa de mí? No Porque no veo esta... Aquí esta año, vale Vale, me da esta año por 4 Vámonos Aquí hay otro Cómo estoy carrileando, ¿eh? Ay, me cago en Dios Que había aquí una cosa Y no sabía lo que era Y era una gaviota Carrileando La edad de bronce, chaval Pero vamos a ver Ay, las cosas que tiras No se te recogen automáticamente Si las tiraste Tienes que darle la E Para cogerlas Sí Me gusta eso Supongo que será para evitar que Vuelvas a coger lo que acabas de tirar Ay, el puto chamán Otra vez aquí Vete a... Juega el LOL Vete a jugar al LOL Lo que no tiene mucho sentido Es que un cofre Tenga menos espacio que tu inventario Que me olvides, tío Yo creo que más tarde desbloquearemos Sí, hay más cofres de piedra, ¿no? Algo así, porque... Y padres de piedra también Es una madre, pesado Eh, respeta Oye, no hay comunicación por voz Toma magia En este juego, como lo hay en el... Toma, la magia de mi hacha Toma ¿Te ha gustado? No hay comunicación por voz en este juego, ¿no? No Pues ya son los 8 de día, ¿eh? Día 33 A ver cómo están mis... Pero tengo 22 de 30 Mis zanahorias ¡Ojo! Cuchillo de cobre, bro ¡Ah! Vale, listo ¡Ah! Candelero de pari... ¡Ah! Cago en la puta ¿Por qué no puedo... 25 Ah, llevo demasiado peso 25 estaños Vámonos ¡Me estoy quemando! Te apago, te apago Ah, hostias Hostias, ¿qué cuánto pesa esto? 60 kilos Vale, pues voy a quitarlo ¿Ves? Te apago Pero bueno, es que algo de un juego y me meto en otro ¿Ha sido así otro de cimento de cobre para tenerlo marcado? 84 kilos, what the fuck Sí, sí, pesa muchísimo ¿El qué? El cobre este 84 Sí, no había desbloqueado las recetas de eso No, se me han quemado, tío, de verdad Es que la comida no puedes ponerla e irte Colega, pero si es que estaba al lado No puedes, no puedes ¿Qué coñazo lo de la comida, eh? La comida la pones y tienes que estar pendiente Es como la vida real, coño ¡Ah, hijo! Es un poco truña ¿Esto qué es? ¿Esta niebla es fea? Voy a seguirla Igual me llevo a algún lado Luego, oh, me he muerto Ah, no Que he hecho brecha Pero por favor, dejad de quemarte, de verdad, mongúlica ¿Habéis visto que he arreglado la entrada de la casa? No No me he fijado ¿Ha arreglado el qué? Yo no había ningún problema Ni cabe a hoyos Ah, ni me he fijado Ah, ¿quién habrá sido? Hay una casa Ya llevo 200 200 de estas Y dos arcos Hazte tú ahora, Río Eh, pide la runica A ver qué pone Sí, ya no necesito plumas ni nada, ¿eh? Dale las gracias a Freya por la lluvia y el sol Por los brotes que desgarran la piel de la tierra y las frutas del vino Dale las gracias a Odín por la carne y los huesos Por el humo de los fogones El pelaje cálido y la fuerza de tus brazos ¿En serio? ¿Te lo leíste tú? Pero siento el mundo un poco vacío, ¿no? ¿En qué sentido? Pero si están estos señores aquí cada dos por tres O sea, me refiero a Soleil, Planicies y... Bueno, también estamos en la primera zona Verás tú cuando nos metamos en el pantano este Ya veis el pantano ¿Pero cómo que ya veis el pantano? ¿Hay una puerta gigante por el pantano o qué? Bueno, sí ¿O se referirá a que ya podrás ir al pantano? Pues supongo Sabemos exactamente lo mismo Quiero decir, ¿habrá una niebla espesa que no puedes respirarla o algo? Sabemos lo mismo que tú Ya, ya Pero es que yo pensando, coño Llave del pantano Ni que una puerta para ir al pantano Yo qué sé Ya veremos Abriendo Ankyrach Vamos con dos cojones Siempre A ver, aquí literalmente tenemos cuatro Vamos a por el hílder ahora A ver Voy a llevarme piedra Y madera Vale, menas aquí también Todo lo que sea de horno Lo voy a poner en el cofre al lado Para hacer hogueras Yo no sé por qué Hay veces que la vida se recarga A 0,1 por hora Y hay veces que te comes algo Y hace ¡fum! Y sube hasta arriba de todo Sí, a mí tampoco Yo tampoco lo entiendo Eso me pasó ayer Me comí una cosa Y me subió todo hasta arriba Entero ¿Llevas otro arco? No, llevo uno solo Estoy... Yo llevo dos Yo estoy en ello Me he hecho un arco pocho, ¿sabes? No le he puesto nada Y voy a dejar aquí la flecha El normal Mierda, me faltan cinco de madera Toma, toma Carboncito Vale, fantástico Vale, estoy fundiendo estaño ahora Venga, a veces matamos al elder este Sí, yo creo que sí Esta vez sí Ahí Hostia, espera Que puedo mejorar a nivel 3 el arco Yo llevo uno a nivel 3 Y uno a nivel 2 O sea, hay uno a nivel 1 Yo quiero hacerlo también Eh, eh Zanahoria sana Y se ve un poquito ¿Cómo lo puedo mejorar? A ver Con pieles De madera 8 cuero, 2 pieles Pero no creo que tengamos tanto cuero, ¿no? Una cosa Te voy a decir No estaría del todo mal Tener la mesa de crafteo Aquí Donde están las cosas Eso es verdad Vamos a hacerla Espérate Por comodidad, básicamente Sí Ahora lo voy yo No, no, ya Ya voy yo Espada de bronce Acá hay espadas también ¿No me dejas romper las cosas? Si quito el banco de trabajo What? Pero Claro, porque no puedes trabajar Me cachis en amar saladita, tío ¿Qué quieres hacer ahora? Mover las cosas al Pero Hace sin más el banco de trabajo allí Y luego los traes A ver ¿Cómo? Que hagas el banco de trabajo allí Claro Claro ¿Cuántas sesenta? Un momento Hace el banco aquí Ahí está Arreglado Que traigan las cosas Que traigan las cosas Ah, sí, llega, llega, llega Ah, llega Sí Ya está Ya voy Ah, pues ya está No, esto está a nivel 1, ¿eh? No, no, pero me refiero a que Que podía quitar las cosas Claro Hay que poner las cosas alrededor Porque subo a nivel, ¿no? Vale, voy a ponerlas Pum Y el de las pieles De las pieles voy a ponerlo ¿Dónde lo pongo, tío? Faltan requisitos What? Ah, sílex Ah, no me ha devuelto todo, ¿eh? No me ha devuelto el sílex Bueno, voy a coger el que tenemos aquí Vale, voy para allá Hostia, tú Lo que pesa el cobre, tú Lo voy a dejar ahí, ¿eh? Le iba a meter en casa Pero no, paso Es que tengo que hacer 16 viajes Esto de la piedra Ponerlo aquí Un poco feo Ah, no, puedo ponerlo Un poco mal puesto ahí, pero bueno Un poco mal puesto ahí, pero bueno Sílex Piedra y minerales A veces que vengo a ver mi madera O sea, mi zanahoria Me llevo aquí lingotes de cosas ¿Por qué tengo una hecha de piedra? ¿Quién ha soltado esto? Ah, yo Pero la tira al agua Ah, vale ¿What? ¿Por qué se ha roto ya el cultivador? Porque me hice la de sílex Ah, ¿no? Y tira la de piedra El pico este no se puede mejorar, ¿no? Ah, mira, pieles Buah, aquí tienen un trozo de cuero No Yo los recuerdo Eh, hay aquí en pieles No, no, cuero Necesito uno de cuero Sí, sí En pieles hay Ah, vale Trozos de cuero Los metí yo ahora Bueno, voy a ver las pieles para allá Uh, mira, setitas Qué rico Pues... Vale, voy a cocinar La comida que tengo Full preparación aquí, ¿sabes? Uh, grave Me falta Ah, vale ¿Ha crecido un poquito la zanahoria? ¿Ha crecido un poquito? Sí, mira ¿Huevo, no? No lo sé Mira, mira Ah, ahora sí Se ve ahí un poquito Algo tosco, quita 25, 8, 16 28, vale Ah, las algas tosco Y por aquí, no, lo que pasa es que se han tapado Aquí hay una Y aquí hay otra Pero es que se han tapado Vale, pues yo estoy listo ya, ¿eh? Mira, mira mis zanahorias Es verdad Zanahoria sana, pone No sé cuándo se podrán recoger Aquí hay más, pero están tapas Mira, mira Si pasas por aquí el cursor Te sale zanahoria Es verdad Espérate, ¿zanahoria dónde? Aquí, aquí Zanahoria sana Ah, mira Ah, mira, eso es el brotecillo Un poquito Y aquí Hombre, se podrán recoger cuando le deje a la E Y la saque O sea, no sé nada Alá, me he comido dos carnes Va a estar ready Vamos a meter más carbón ¿Vamos o qué? Venga, ya estoy bien A ver, que cocino aquí estas carnes Voy a hacer la madera aquí Para cocinarla también Vale Allí ya nos activamos el buffo Ah, y hay algunos ítems que pone No es posible teletransportarlo O sea, quiere decir que se va a poder teletransportar de alguna manera Sí Sí, puede ser que más adelante En Arc te puedes hacer TP La loca del Arc Y yo, que mola un montón Nueve bronces ¿Qué vamos a hacer con nueve bronces? El hacha Venga, luego Vamos primero a lo que vamos Un momentito Un momentito Un momentito Ostia Las colas esas se hacen antes que las carnes Es un coñazo estar cocinando Pero Río Hazlo, hazlo aquí fuera Que ahí te vas a quemar He puesto aquí un fuego He puesto aquí un fuego para cocinar Y lo peor es que se me están cayendo para abajo Y se están quedando ahí todas Caro Eh, ¿qué nivel tenéis vuestra hacha? ¿Vuestra hacha de Silex? ¿Qué nivel es? Ojo Candelabro de pared Vamos Escucha, ¿qué nivel tenéis vuestra hacha de Silex? Tres Ahora un 1 Vale Toma esta Toma esta Río Candelabro de pared Qué guapo Ven Sol, cómo mola Espera, espera, espera Que estoy cocinando Ajá Ven Toma, espérate A ver Pero me resulta raro que no podamos Toma, eso está nivel 3 Hacer cosas de piedra Porque ya tenemos pico Dame tu Ya tenemos pico Ahí está Vale, perfecto Yo me echo el hacha de bronce ya Hacha de bronce Pico de bronce Luego farmeo Farmeo bronce Para vosotros Eh, Javier Come que tiene la vida muy baja No tengo Tengo 13 O sea que no he comido Quiero decir Pero reparo todo Y nos vamos, ¿eh? Ay, por favor Venga Va, ya está La puerta que nos entraron a robar Eh, mermelada Setita Y un anchuletón Dios Lo que ha subido la barra, chaval Estoy listo Vamos Tira el buffo aquí Si te comes No, no, no Allí Y una fruta Te llena Pero muchísimo Dios, que tengo la barra O sea, está subiendo Creo que Estará por encima de 100 Creo, ¿eh? Yo me he comido eso Ah, ¿sí puedo picar este árbol? ¡Ojo! Puedo picarlo, ¿eh? No, no No piques ese árbol Con el hacha de cobre Puedo picarlo Luego nos calentamos, ¿eh? No, pero ese árbol no lo piques No, no Ese no Lo blanco, sí Esto es de aquí A ver Pero luego Avanzad, avanzad Que yo os alcanzo Bueno, pues nada Tú gástate energía Es que a ver A ver qué da este Pero, ¿por dónde es? Está marcado en el mapa, ¿no? Ah, pues sí Eh, madera noble Arco de leña ¡Un arco nuevo! ¿Qué? ¿Qué? Ahí va Pues igual no Igual Igual Dios Dios Esto es un portal Piedra guardiana What? Ah, mira, a ver Dame, dame, dame Expositor, banderas Una lancha nueva Fermentador Espérate ¿Dónde estáis? Toma Os doy un poquito a cada uno Bueno, ya lo solté todo Arco de leña Lol No se lo río ahora Taburete Sí, sí, ya ¡Oh! Decoración Que desbloquea un montón de cosas Bandera negra Lol, qué guapo Esto ¿Podemos ser piratas? Bandera roja y blanca Ojo del Atleti Dáselo arriba Para que las bloquee también Ya le he dado Ahora, vamos Adorno dragón de madera ¿Cuánto costará el arco ese? No sé Bueno, si vemos que nos pinta la cara Esto para mí Expositor ¿Ya podemos poner los jabalís? Es que a... Oye, coge todos los arambos Y todas las flambuesas que encontré Sí, sí, sí Ves, estaba claro que tendrías que tener algún... Claro Claro, es que son los clavos Y luego leí eso Que hacía falta una madera Buah, me mola que poco a poco Vas desbloqueando las cosas ¿Sabes? Sin darte cuenta prácticamente No, aparte es que notas que hay progresión Que según vas avanzando Vas pudiendo hacer cosas nuevas Es que me flipa lo lenta que es Me encanta Estoy cogiendo celtas Sí, sí, por eso me he girado yo Porque las he visto ¡Ay, qué pesado! Ay, bobo Toma Toma Hostia, el hacha mete unas hostias De locos, eh Tenéis que hacérnosla Vale Pero, ¿cómo se hace eso? Con bronce Ya, pero ¿cómo haces el bronce? Con estaño y con... Cobre Lo tienes que enseñar Porque yo no lo he usado A ver, tú coges la mena de cobre La fundes y haces un lingote de cobre Y coges la mena de estaño La fundes y haces un lingote de estaño Y luego con el lingote de estaño y el lingote de cobra Se fronza Oye, estamos un poco desviados, eh Ya, pues allá Bueno, pues nos hemos mejorado el arco a level 3 Y acabo de desbloquear un arco nuevo, ¿sabes? Ya Eh, blueberries Vale Madre mía, suena como un puto tigre El mierda este ¿Te has dado cuenta de cómo funciona el bloqueo del escudo? Sí, con crit derecho, ¿no? No, no, pero que me pongo delante ¿Estoy yendo por el otro lado? Eh, aquí hay un señor Me pegan a mí Yo a este señor me lo haría a melee Me estoy yendo por el otro lado, tú Soy especial Dios Algún día me aprenderá a orientártelo Qué masazo me ha metido, loco Dale, río Ostia, que me va a matar, eh Es que no quiero darle con el arco Porque no quiero gastar la durabilidad, ¿sabes? Sí, pues es que Es que está el puto troll en medio del camino ¿Qué hijo de puta es? A ver, que me pongo yo con el arco pocho Pero es que voy a gastar flechas Las flechas da igual Lo... Lo malo es la durabilidad Eh, sí que hay Frame de invulnerabilidad, ¿eh? ¿Sí? ¡Mierda, me ha matado! Vale, esperadme Que llego, ¿eh? No he perdido habilidad, creo Vaya guantazo metido Se muere con esta Es que no quiero gastar muchas flechas Yo no quería gastar durabilidad del arco Y me puse melee Yo es que me... Me he puesto el arco pocho A la muerte Vale, pues yo llego en dos minutos ¿Cuántas flechas se ha gastado? Ocho Vale, ocho flechas Bueno, de todas formas Tampoco nos interesa nada el troll Lo hemos matado por... Porque somos unos hijos de puta ¿Cómo que no? ¿No te interesa a ti? Ah, bueno, claro que... No, pero yo que sé Ustedes hacen armadura de bronce ya Vamos a tener que farmear bronce Como cabrones Por lo menos 100 lingotes, ¿eh? Para hacernos todos coraza Y todo eso A mí no me trata de usted, hombre Que hay confianza Ustedes Eh, momento Frutitas, arándanos Ya está, ya voy Vamos a ponernos Vamos a ponernos a... A matar al boss de noche Ya verás Pues sí ¿Hemos dormido antes de salir? No, ¿no? Antes de salir, ¿no? Igual convendría darnos la vuelta a dormir Y volver de madrugada Prácticamente, ¿eh? No Eh, igual conviene poner una puta cama al lado Pero si tenemos... Es verdad, es verdad Tenemos una cama por aquí Tenemos una cama por abajo Sí, por debajo de él, ¿no? Yo la tenía marcada Pero lo he perdido Básicamente para no tener que patearse Todo el bosque Sí, ¿dónde está? Sí, ¿dónde está? Yo sé dónde es Yo sé dónde es Llegando, ¿eh? Estaba por aquí Por la orilla Está por la derecha Debajo del sabio Buscadla, buscadla Tiene que estar por aquí No, no Más para la derecha Por el agua Que ya, que ya Ah, vale, vale Estoy bajando a la orilla Vale, vale, pues por ahí Seguí de ese camino Y lo encontramos seguro Yo lo tenía marcado Coño, no sé por qué lo quité A ver si me voy más a millar de zanahua O de los de estaño Eh, esto es estaño Cogedlo Vale, he cogido mis cosas Aquí está la cabañita Vale De puta madre Pues durmamos Que se está haciendo de noche, de hecho Eh, blueberry Pues hay que picar ¿Ey? Carrera cadavérica What? ¿Qué? Que tengo un buffo llamado Carrera cadavérica Puedo correr infinito Eso, eso es cada vez que te mueres Ah, no Cuando recoge el cadáver Creo que es, eh Venga, a momir Hostia ¿No tenemos hoguera? Sí, está aquí abajo Ya está, encendida Encendida, encendida Ador mío Oye, estoy durmiendo aquí Con la puerta en medio Es la puerta a los cojones La más cómoda Como cuando la cena de navidad Te toca la La pata de la mesa La pata de la mesa A mí siempre me toca la pata de la mesa Como soy la más alta Pues a ti te molesta menos Voy a tirar esto aquí Voy a tirar esto aquí también Puto ojo Este resina me lo ha quedado La pierda también Vale, pues como esto Esto Y... Y ya está, eh Aunque estoy subiendo la vida Esperamos un poco a que se nos suba entera Yo voy a comer ahora Voy a esperar a que se suba la vida entera, eh Que la tengo por la mitad 54 Me comió dos chichas Y una seta ¿Dos chichas? Sí ¿Qué es eso? Carme Joder, puta Te reviento, eh Ven aquí Uno para uno sin camiseta Sí En nivel 8 En guantazos Uno para uno sin camiseta, venga A ver yo Tengo 37 en carrera 23 en salto 34 en hacha Nivel 10 en desarmado 18 en arco Vale, espérate Patada voladora Cero en bloqueo Lo de dar patadas voladoras ¡Hostia! ¿Qué? 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 Vale, pues yo estoy ready casi, eh ¿Vas a poner hogueras o pasando? Eh, yo me he traído cosas Para poner hogueras Vale, vamos Está aquí vos ya, eh Siga aquí tú No se va No se calme Ya le podía faltar un poquito de vida Nos cogió cariño Eh, a ver Uno a cada lado, eh ¿Dónde está? Vale, está al fondo ¿Te imaginas que lo hemos ocupeado? Dios, la música Es tan grande Hola, amigos Me ataca a mí Me ataca a mí Vale Vale, voy a poner ¡Hostia! No nos activamos el bufo Actívalo, activalo Espera, espera Me acerco, me acerco, me acerco Hay que traerlo aquí delante, eh Hostia Aquí delante no, aquí dentro ¿Os ha llegado el bufo? No Joder Pero creo que lo puedo tirar Sí, vale Lo tiro yo también Cuidado que no os de Mientras lo tiráis, eh Dale a la F, Río Cuando no te marque ¿Qué? 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 Columnear, eh Joder, las putas raíces ¿Qué? Vale, ven Vale, ven Esta mañana Coño Mi Masi Doña Oportunidad Eh, no, no Juntos, no Juntos, no Me voy para otro lado A ver, hay que despejarle la... Dios, me ha quitado un montón Río, no tanques, eh Olvídate de tanquearle No, no, no No lo intentes Digo yo, eso que tiene en el pecho Si le pegamos ahí No le haremos más daño Sí, pero dale Si tiene huevos ¿Sabes? Escucha, que le hemos quitado ya un 15% Lo más importante es que nos dé Con el ataque ese que tira Las raíces son fáciles de quitar Se había zoneado ¿Sí? Porque creo que sí Se ha quedado un rato parado Porque creo que le ha dado un jecho Yo no intento darle en la cabeza Intento darle donde le doy Sí, 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 yo también Pero como apunto para arriba Porque tiene... Raíces, cuidado, raíces Hay un troll No me digas No puede ser Detrás de él No me digas No nos ha visto, no nos ha visto No nos ha visto Me le he bajado en ocho En ocho O sea, el troll no puede Intenta cargarte todo el troll Y yo saco... Eso de que no nos ha visto Es tu opinión Sí, agro cojones El agro lo tengo yo Nana, se ha pirado, se ha pirado No, no Se nos cojones Está aquí El troll no está El agro del boss lo tengo yo Vale, intento yo Con el troll Tengo el agro yo Del troll Os lo quito Ay, me he fallado eso Tío, eso también Tío Ah, no, no, no No lo sabe Vale, me queda mucha durabilidad El arco Es que como no sé Si le doy, tío Eso no le da Lol, ¿qué es eso? Cuando invoca las raíces Perdón, y la oí Ah, 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 ah Me ataca a mí, me ataca a mí Mierda ¿Está muerto? No, no Estoy quiteando al troll Qué oportuno el puto troll, eh En el pecho le quitas 30, eh Y es que no sé cuánto le quito Estoy demasiado lejos Pero, a ver Bueno, ahora viene el troll, tú Está a mitad de vida, eh Ya, ya, no es que está a mitad de vida Es que yo no tengo stamina De disparar al señor este Estoy pegando la muerte al troll Y me ignora, eh Va a tomar por el culo Me he morido Vale, pues volver rápido Intenta volver rápido No sé qué hacer con este señor Es que, vale Se da la vuelta Es que no se da la vuelta el puto imbécil Sigue corriendo Como puedas Sí, sí Se da la vuelta Para ir a por mí otra vez Le he pegado ya dos flechas Me la voy a cargar, o sea, paso Cuidado, cuidado, cuidado Ah Se muere, se muere, se muere No, 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 no No tengo esta mina Cuidado Yo no tengo nada Ah, 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 ah Uy No tengo esta mina ya Estoy rodeado de árboles Que me están jodiendo Se me ha caído un árbol encima Creo Las raíces dan un porculo Por favor, te puedes morir ya En serio Pesado de los cojones No, no lo mires para mí Ala, muerto Joder, de verdad Es oportuno de los cojones, tío Creo que no deberían venir enemigos Mientras estás combatiendo un boss, eh No, me parece un poco una tontería, la verdad Debería ser como una zona Que no spawnease nada Sí Coño, 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 tío Es que te quedas bloqueado con las raíces Espera, que me tengo que equipar las cosas Eh, se vienen Tentáculos Ah, no Bueno, estás casi a mitad de vida ya, eh O sea, es que el fuego le hace cuatro por segundo, tío Lo que yo no sé es cómo no Sí, pero eso cuatro, 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 cuatro Al final le estás haciendo un montón de daño, eh Por eso, por eso Hasta luego ¿Te has muerto? ¿Río? No, 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 no Necesito comer Necesito comer Está a mitad de vida ya, eh Creo que está encima de una hoguera, eh ¿Sí? Creo que sí Yo creo que las ha roto, eh Hay una sola activa, creo Bueno, pues todo lo que... Si las ha roto es que las ha pisado Y eso es daño extra Bueno Que no viene mal Está ya por debajo de la mitad de la vida, eh Uff Es muy difícil el cabrón, eh Pero, chico Focusea otro, ¿no? Déjame en paz Eh... Tentaculo Pero este tío Respetame, ¿no? Un poco ¿Sólo me ataca a mí? Ahora Ahora me avisan Me queda más de la mitad de durabilidad del arco O sea, que worth Eh, a mí también Nada, con paciencia lo hacemos, eh Si es que lo que pasa es que el otro día os mató súper rápido Y estaba nada más que yo pegándome No, no El que se cargó súper rápido es farría porque fue a melee El psicópata No me esperaba el daño Y nos quedamos tú y yo nada más No me esperaba el daño, eso Vale Me he quedado sin flechas Pero, ¿cuántas tenías? ¿Hecho? 60 Eh, nos hemos visto 200 Eh, ¿dónde estás? Que te doy Te puedo dar 17 Que es el stack que tengo, ¿dónde estás? Nada, nada Que sí, que sí, que te las doy, ven Que te pongo 8 TMD, vamos Míralo ¿Y el que te va a matar? Bueno, si gana agro en lo que le distrae Puto río Hombre, el escudo funciona bastante bien, eh Me estás quiteando Uy, uy, uy Sí, sí, le estoy quita Le dice que a meleno ataca, tío Cuidado, o sea Juntos no, juntos no Voy yo para la izquierda Yo sé que le he dado porque De repente está sin fuego Y disparo Y se le prende Te prendió la güeya Dios Casi me mata, tío Es que pega duro el cabrón, eh Pega bastante duro Hostia, se cansó de ser buena onda ¿Cómo será el último boss? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira cómo da vueltas Es que hacernos este boss Con el arco pocho Mira, mira, mira Mira cómo da vueltas alrededor de esto Tiene que ser una locura Es un esqueleto ¿El último? Sí, es un esqueleto Que va arrastrándose Hasta luego El último debería ser un dragón, joder No, el dragón va antes No jodas Sí Cuidado Estás muerto, güey Te moriste, güey Si nos hace falta madera Venimos aquí Recogemos todo lo que ha roto Este sinvergüenza Madre mía Y tú eres lo guardián del bosque La madre que te pones Ya ves Soy lo guardián ¿Para guardianes como tú? Oye, oye ¿Me dejas de focusear a mí? ¿Focusear a Río, coño? Leeroy A puños Vale A tomar por culo ¿Qué te ha hecho? Pisarme la puta cabeza Es que estás loco, eh No, no, es que si te acercas Pisa al suelo Claro Meter a un pisotón al suelo No, no me ha pao O sea, estaba detrás de la columna O sea, no me times Creo que si le das en el pecho Como dice Río le quitas más, eh Sí, sí, sí En el pecho quitas 30 Ay, yo tengo estamina Y se me cancela el básico, tío Yo es que le estaba tirando al pecho Todo el rato Yo le quito 26, 27 Ah, me he quedado bloqueado Vale Cuidado, Shatz Tienes tipo riquillo Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete Tentaculos Tentaculos, tentaculos Muévete, muévete, muévete Dios, la estamina Es un problema Es que el arco chupa muchísimo Es que cuanto más cargas el arco Más se te consumen las estaminas Vaya hostia Me ha pegado a los tentaculos Oye, vete a tu casa A mí, déjame ¿Te acuerdas de mí? La otra vez Está muerto, está muerto Está muerto, güey Te moriste, güey Te vas a morir Te vas a morir Te moriste, guacho Le doy el golpe de gracia Te moriste, guacho Pero ese te lo va a ver a ti Toma, a mitad de vida Se muere, se muere, se muere Te moriste Cilipollas Que lo lutea Lo maté Lo maté de un puñetazo A ver, que lo lutea Que lo lutea Te moriste, güey Toma, toma Dios Dios Una llave, una llave La tengo Llave de la cripta Llave de la cripta Qué guapo, tío Qué guapo es este juego ¿Os lo ha dado a vosotros también? ¿La llave de la cripta? Sí Hostia, mira A ver, a mí no Ah, tengo yo Eh, ¿qué es eso? A mí no, eh ¿A ti no te da la llave de la cripta? A mí no me ha dado nada Yo no tengo nada A mí no me ha dado nada tampoco Está cubierta De barro endurecido Y huele a rancio Toma, Shatz Toma la llave Porque a mí no me ha dado nada ¿Lo has cogido? Sí Vale, suelta la cabeza, Río Sin vergüenza Trofeo del sabio Quema a sus pequeños Esta cabeza decapitada Exuda poder Hace una frena En las piedras de sacrificio Toma, Shatz Lol Vale, pues vamos a llevarla, ¿no? Vamos, vamos, vamos Que esto nos da bufo Para cortar madera Como si necesitábamos Después de El destrozo Que ha hecho este hombre Es que mira como Es que Párate a mirar Fíjate los troncos Fíjate el su... Claro esto Madre mía, chaval Todos los troncos Tirados para el suelo Núcleo de madera Ahí va Núcleo de madera Ah, sí, 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 coño Ya está Oye, ¿y no ha dropeado nada? En plan piel o algo así Bueno, piel no, o sea El puto troll Ha dropeado uno de piel, ¿sabes? Cuando le he matado ¿Uno solo? Es muy raro Siempre dropea cinco Yo en el inventario Tengo uno de piel A no ser que me lo haya robado Hostia, hay que ir Donde el círculo de piedra Y luego volver a casa, tú Vaya viaje Nos vamos a pegar, ¿eh? Verdad Eh, blueberries ¿Estáis viniendo? No Pero vente ¿Vamos el círculo de piedra? Ya, ya, ya Esperen Bastante tedioso el combate, ¿eh? Yo le bajaría un poquito la vida Tampoco hemos tardado tanto Hemos tardado cinco minutos, ¿eh? A ver, es un boss Sí, pero yo qué sé, tío Un poco molesto Está gracioso ese del concepto y tal Pero no Vas en la vida, ¿sabes? Pues segundo boss terminado Hemos hecho unos pros Eh, mira, estaño Voy a cogerlo Pero ¿por qué se me gasta tan rápido la estamina, tío? Es que puedo siftear dos segundos A ver, están todos los huevos A ver, están todos los huevos A ver, la puta estamina, tío Es que es un horror ¿Qué haces? Rompiéndome de la piedra el suelo Ya está, ya está A ver qué bufo nos da Picar madera Hostia Mira cómo corre con el pico Corre guapo, ¿no? Ah, el mío corre Como si te fuese a reventar la cabeza Parece a Aragón Si es el de los anillos Mira mi puente Me esperan Pavela Eh, más estaño Coge, coge ¿Qué tenemos? Resina, plumas Estaño Uy, 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 uy He sido el guardián del puente, ¿eh? Aquí no pasa ni Dios Como en el parchís Tengo algo para ti Toma Ya tenemos que... Dios, lo que pesa esto Ah, cuatro Ah, tomo, pesa tanto A la puta casa Es gracioso Que pese más una piedra Que una puta cabeza De un troll gigante, ¿sabes? Puedo poner la cabeza aquí Espérate La podemos poner en casa A ver, ya tenemos en casa Que alguien coja el estaño este Que yo llevo demasiado peso Yo también Yo he tirado 493, tío Me habla Faki Adicto, cabrón No puedo Puedo poder tirar unas pocas piedras Blueberry Quita, bobo Tirad piedras Y en casa tenemos como 30 stacks de piedra Yo he tirado madera Vamos a llegar a nuestra antigua casa, ¿eh? Qué nostalgia Sí, qué nostalgia de antes de ayer Pero no estaba aquí al fin y al cabo No estamos tan lejos, en verdad Es que es un coñazo recorrer el bosque Pero, ¿sabes por qué es un coñazo? Por la estamina Sí Es que deberían poner zapatos Y que los zapatos te aumentasen la La estamina O la regeneración de estamina Sí, porque a Mónica le hacen falta Que va sin zapatos Que va sin zapatos, tío Es que debería haber algo Que regenere más estamina, tío Un coñazo Se carga súper lento, coño Nah, seguramente haya algo Nah, pronto pondrán algo así En mid-game El granero Mi caja de zapatos Mírala Está guapa, ¿eh? Y encima se pone la música A tu melancólica Oh, cosas Cosas brillantes Oh, pues mira Puedo aprovechar Que estoy aquí Mira, voy a coger un árbol de estos Un abedul ¿Y si hacemos un...? ¿Quedan cosas aquí para llevar? No Bueno Queda resina Aquí hay uno que ha ido, Gerier Creo que hay resina ¿Dónde? Ahora voy Eh, si no me equivoco Hay resina No, el carro Mira, mira Mira el cartel Mira el cartel El carro ya te digo yo Que olvídate, ¿eh? Lleva Atravesar todo eso El bosque Va a ser una odisea Está DVD En Año Nuevo Chino Evento de DVD Para Año Nuevo Chino Cuatro farolillos Bien hecho Increíble Añades madera Como que madera Pero seguro Que te han puesto Ah, madera noble ¡Ay! Aquí hay uno, ven Bueno, y aquí hay otro Aquí tengo yo unos cuantos O sea, que hay un montón, ¿eh? Es que quiero Quiero el arco nuevo, tío Yo también Pues sabéis ¿Quién tiene la madera noble, no? Yo tengo aquí un montón De madera noble también, ¿eh? Pa' mi lado Uh, madera noble Se ha ido pa' acá el tronco Le ha quitado 24 Al árbol El tronco rodando, ¿sabes? Tú, el hacha este Has quitado un montón No puedo darle No puedo darle ¿Se ha quedado bu? Eh, puedo hacer una azada Vale, ya está Sí Sí, para dar la tierra Tú, pero para ganar No, no es para arar la tierra Es para subir o bajar Eso Este es grande, ¿eh? Aquí hay uno caído Vale Está chaquita bastante Vamos, la haría Que te pudieses poner La cabeza del troll ¿Verdad? Como en el raz Lo pensé La primera vez que lo vi Me tira madera ahí A ver No me voy a llevar más Joder, tío Seguro que ahí no le doy Ahora 31 ¿Será? Escuchad, vamos a dormir Ya que estamos aquí Vamos a dormir en la casita Que es de noche Que hay un montón de Mierdas de estos Vale, porque hay dos camas De Herier Y cero camas mías Ah, es que ayer Espérate, ¿estas mías? No puede ser Coño, pues Espérate ¿Se puede hacer una cama? No, era Pero coño Climea la turrio No, no me deja ¿No? No ¿No puedes reclamarla? No Vale, si reclamo yo esta Un momento ¿Ahora? ¿Tampoco? No Bueno, pues ahí te quedas Hasta luego Espérate La quita, la quita Te pongo una, ¿vale? Pero coño Que también lo puede hacer él Ahora me deja Vale, pues hazlo No hay madera No tengo madera Que la he tirado toda Toma Ah, pero si hay un banco aquí ¿Cómo es que no deja usarlo? Toma madera Reparar Grande Hostia, que toque me ha dado Hostia, que toque me ha dado, cabrón Hay enemigos cerca Ahora Ahora Zeta, 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 zeta Que juegazo, tú En verdad sí, eh A ver el puto bufo de esta mierda Los 16 euros mejor invertidos de mi vida A cortarme de esos Se van, mira, se van Hostia, había un montón de bichos, ¿eh? Venían a por nosotros los hijos de la gran puta Vámonos Se me acaban los buffos 6, 7 y 8 A desayunar una cola de mix, ¿eh? Qué rico, ¿no? Desayunar cola siempre es lenta Espera un momento Venid, venid, juntos aquí Pues si lo activamos uno de cada vez Lo podemos tirar tres veces ¿Pero podéis activarlo vosotros ahora? Sí, me pone Aethil listo Bueno, puta madre 15 minutos de buffo Somos un poco tontos, ¿eh? No, 5 minutos de buffo No, 5 más 5 más 5 Ah, sí, eso sí No creo que se acumule, ¿no? No, no, pero cuando se acabe Se usa otro y ya está Lo usamos muy poco, el buffo este Muy poco Sí, deberíamos usarlo más Joder, cómo se nota el aumento de stamina Es que así debería correr siempre Debería aguantar eso Eres un puto vikingo Debería aguantar el triple Vale, boom Ya estamos Hostia, el siguiente es como un troll gigante El otro es como un dragón El otro es un dragón Y el último es un esqueleto, ¿eh? Es como una masa ¿Me dejas poner la cabeza a mí? ¿Qué estoy grabando? Un jabalí Espera, espera, espera Esto te quito So you were What? ¿Qué dice? Que me sale un Un mensaje So you were my dead What? ¿Qué? Pero es que se quita de la pantalla Oye, ¿os podéis cargar el jabalí este? ¿Sois tontos o...? Ya está Pero dame la cabeza Espérate, que no sé ¿Cuándo me sale el mensaje ese? ¿Me alza? Ah, vale A ver, ¿qué mensaje? A mí no me sale nada, ¿eh? Me salía eso You were my dead No sé Pero es que se quita Acercamos, a ver si hace el buffo también Corta más rápido la madera Activar poder Pero ahora no No, no, pero Creo que es para cambiarlo, ¿eh? A ver Hostia, solo se puede tener uno Desterrado, sacrificado Si, solo se puede tener uno Que putada Ah, mira So you were my dead You look so small and soft Tell Odin He may have broken this form But the will is a will never Ah, que nos está hablando de Leichtir Ah, lol Así que fuiste tú quien me asesino Ponía, creo Nada, yo me activo este, ¿eh? Yo prefiero correr Mira, y este dice A ver, ¿qué es lo que se hace? Blood and bone ¿Pero cómo lo ves? Te acercas y ya está A mí no me sale Sale random Te acercas y te habla Nada, es él O sea, es su fantasma hablándote Voy a probarlo de la madera A ver Porque conmigo no quiere hablar Vamos a probarlo Porque a lo mejor me merece la pena Vení, vení Vale A ver Se acumulan los dos bufos, ¿eh? Ojo, ¿verdad? A ver Voy a probar algún Aya Este Mira, aquí hay uno Una Bedul, perdón Pum 20, 26 38 le he quitado 41 Ostia, sí que se pica rápido, sí Sí Sí, que revienta Lol, 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 lol Bueno, ya está Que no tengo Sí que se pica rápido, sí Creo que No tengo espacio ya Vete al núcleo de madera ¿Pero quito la madera normal? No tengo Tengo madera noble nada más Bueno, ahora Esto Vale, ahora sí Sí que tenía, sí Vale, pues espérate Que me voy a grabar aquí Con lo bien que se ha hecho el ciervo Me muté un momento Es esto feo, ¿eh? Chicos, capitulazo, ¿eh? Brutal, chavales Hora y 40 de vidrio Al final hemos matado el puto sabio Que ha costado lo suyo Pero ha sido muy worth it Muy guapo, ¿eh? A ver si puedo sacar un plano bonito Para la... Aquí, ¿no? ¿Aquí? Mírame, Herier Ahí Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Un abrazo Chaito